Bueno, seguimos en un día típico del veranillo de San Miguel. Recuerden que cuando pase este fin de semana de El Pilar se acabó. El veranillo, llega el señor otoño, como tiene que ser el otoño. Época fructuosa, cosechas, de hongos y setas, de todo, boletus, ahora todo es boletus, le llaman boletus a cualquier cosa, en fin. Pero el tiempo, ya digo, es muy agradable, no hay más que nubes en el estrecho, normal, está más huecos enseguida, es lógico. Pero cielos rasos y además temperaturas amables, 27 de máxima en Madrid, 34 en Badajoz, pero es Badajoz. Y la mínima, ojo, una mínima ya, hoy en el pelotón del Pasmo se destacan, ya con una cifra, esto ya es digno de contar, Burgos y Palencia, 5 grados. Bueno, en España han tenido lugar dos manifestaciones. Una, en la puerta del sol, de los cómplices, de los admiradores, de los socios, políticos, ideológicos y morales, de los violadores y de huella de beso. Y otra, ante la Embajada de Israel, de los que están con las víctimas y con el derecho de los judíos a vivir y del Estado de Israel a existir. Que la verdad, hay una diferencia notable. La tragedia es que el gobierno de España está con los terroristas. Bueno, está con los terroristas de España, no va a estar con los terroristas de Gaza. Más de medio millar de personas se han manifestado frente a la Embajada de Israel en España para solidarizarse con las víctimas por el ataque terrorista de Hamas. A la concentración acudieron miembros de Partido Popular y Vox. Casi a la misma hora, Isabel Díaz Ayuso asistía a un acto en memoria de los asesinados organizado por la Comunidad Judía de Madrid. Frente a este apoyo sin fisuras, la izquierda justifica a Hamas. Más Madrid presume de no participar en el minuto de silencio promovido por el Ayuntamiento. Se estima que en España hay unos 45.000 judíos, muchos de ellos aquí en la región. Mientras Estados Unidos defiende sin ambajes a Israel, Bruselas, con Josep Borrell a la cabeza, le acusa de violar el derecho internacional por el cerco de Gaza. Reino Unido ordena a la policía disolver toda concentración donde hondé la bandera de Palestina. Esto es muy interesante porque Sunak, que es de origen hindú, está a la vista, está a la vista, he casado también con una hindú, multimillonaria por cierto. La India es una potencia con mucho más futuro que China, pero es una potencia democrática. Tiene castas y tal, pero el funcionamiento de esa sociedad siempre ha mejor. Y desde luego la prosperidad y la vida cotidiana cada vez es mejor en la India. Se niegan a aceptar la mamarracha del cambio climático. Y el primer ministro, el año pasado lo comenté aquí en Libertad Digital, hizo una cumbre de estas cenagosas de la Agenda 2030, dijo que él, antes muerto, trataría de impedir que se dejara de cocinar en las chozas de la gente más pobre de la India con el excremento de vaca. Que él lo que quería era que hubiera electricidad, que hubiera gasoil, y no tuvieran que quemar broza de la selva, porque eso sí que contamina. Empezando por las personas que están en la cocina. Y que de ninguna manera iba a aceptar las lecciones de los niñatos occidentales. Esto fue el año pasado. Pero esto de Sunak es muy importante porque ha dicho que se entiende que la bandera de Palestina es una agresión y es un ataque a la democracia. Que es exactamente lo que es. Porque alguien, cuando acaban de asesinar, ya son más de mil, la cifra de asesinados judíos de Israel, y algunos que no son judíos, que estaban allí, por ejemplo, los que estaban estudiantes, jóvenes de toda, sobre todo de Europa, gente que va a ver Tel Aviv, que es una capital gay del mundo de Oriente Medio, o Jerusalén, que hay que verla. Bueno, pues fueron a matarlos, a violarlas, a secuestrarlas, a exhibir sus cuerpos, en fin. La gentuza que es esta gentuza, que es gentuza. Y sale Borrell diciendo que es contra el derecho internacional los bombardeos indiscriminados. Y lo de degollar bebés, ¿esto qué es? Y lo de entrar en una fiesta de rock, bueno, de música electrónica, por la paz encima, y empezar a violar, secuestrar, asesinar, ¿eso qué es? En fin, es la doble vara de medir lo que se le perdona a los terroristas, se le imputa a Israel. Lo hemos vivido toda la vida. Pero esto es un problema general. Tenemos con nosotros a Maxo Benalal, que es el secretario general de la Federación de Comunidades Judías en España. Maxo, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, estamos ante una circunstancia que se está produciendo en toda Europa. Hace ya algunos años, no sé si era tu federación, o en todo caso algún grupo, digamos, de judíos organizados en España, advirtió del auge del antisemitismo, precisamente a partir de los partidos de izquierda, que es siguiendo la estela de Francia, donde allí el jefe de la Francia insumisa, Melenchon, ahí apoya directamente el terrorismo, bueno, como aquí sumar. ¿Qué impresión se tiene en la comunidad judía en España, que no es muy grande, ante esta radicalización de un discurso que antes era más vergonzante y ahora ya es explícitamente proterrorista? ¿Cómo lo analizáis? Bueno, lo analizamos. Digamos que estamos tan estuosactos como cualquiera. Nosotros somos españoles, estamos en nuestro país, pero es verdad que desde hace ocho años, por lo menos, hemos estado viviendo con, sobre todo, pues el auge de partidos como Podemos, un aumento del antisemitismo total, pero aumento que no solamente nos hemos dado cuenta nosotros aquí en España, pero que es la propia Unión Europea que ha dado cuenta y que lleva, pues eso, cuatro o cinco años tratando de tomar medidas para evitarlo. En España, ¿cuáles son las manifestaciones más alarmantes? En Francia son conocidas, el día que no queman una iglesia católica, queman dos sinagogas, profanan tumbas, que esto es una tradición islámica casi asentada en Francia, que es espeluznante, atacar los cementerios judíos, pero Francia ha sido un poco el epicentro, pero luego se ha ido extendiendo por toda Europa. En España, ¿cuáles son las manifestaciones? Habéis citado lo de Podemos en el discurso, pero ¿qué más habéis detectado? Bueno, muy curiosamente, el hecho francés no es que se justifique, sino que se comprende por una población islámica muy importante. Aquí en España no son problemas de una población islámica, el problema aquí es población española cristiana, entonces ya de entrada hay un concepto completamente diferente. Aquí en este caso, pues al día siguiente de los atentados terroristas, pues aquí ya se atacó una primera penagoga aquí en Madrid, o sea que, bueno, pues la manifestación la acabaste en la Puerta del Sol. Es que bastaba oír las borradas que algunos españoles estaban soltando en ese momento, justificando muertos, o sea, era algo totalmente espeluznante. Hay quien, bueno, las cifras ya son del mayor ataque a la población civil judía desde el holocausto. Esto es terrible porque además cada día el número de muertos, secuestrados, asesinados, ahora también bebés asesinados, algunos degollados, decapitados, que por cierto es una tradición musulmana, no hay más que ver las cosas que hace el ISIS, que se parece mucho a Hamas. Pero hay una especie de consternación, de shock, de pensar que Israel estaba en un camino de entendimiento, primero diplomático, que es el camino para el entendimiento civil, con por lo menos el Islam sunita, ¿no?, el que tiene como cabeza Arabia Saudí. Y se dice que precisamente la cabeza del Islam chiita, que es Teherán, es la que ha querido sabotear esa normalización diplomática de Israel con Marruecos, con Túnez, con Arabia, etc. ¿Hacéis el mismo análisis vosotros? Sí, Israel lleva ya negociando desde hace ya varios años con los acuerdos de Abraham, desde la época de Trump, acuerdos de paz con muchos países. Y efectivamente, pues estos acuerdos se han hecho, efectivamente, con países sunitas, por el caso de Marruecos, que es un poco particular. Pero evidentemente, ¿esto a quién le molesta? Pues se le molesta a los chiquitas, que no pueden aceptar una amistad o una paz entre Israel y países musulmanes. Y el principal país que se le molesta es Irán. Pero es que además el mayor enemigo de Irán es Arabia Saudí. Y en este momento estaba Israel llegando al camino de paz con Arabia Saudí, que es el mayor país árabe que hay. Entonces, evidentemente, esta era la forma para los iraníes de evitar que se llegue a ese acuerdo de paz. ¿Y crees que eso se va a conseguir, que se va, digamos, a congelar? ¿Qué es lo que puede suceder? Porque, claro, todos los días con informaciones de guerra, y dado que yo no conozco ningún movimiento antiterrorista en ningún país musulmán, que no les gusta, en algunos casos, en otros lo festejan bailando, como hicieron cuando el 11 de septiembre en Estados Unidos. O sea, es que tampoco hay que llamarse engaño. Hemos visto imágenes de gente en Teherán con sus ayatolás al frente saliendo a celebrar la matanza de inocentes, el secuestro. Es decir, es muy difícil con eso en los telediarios que haya negociaciones diplomáticas, ¿no? Bueno, tú me dices que no conoces ningún país musulmán que tenga movimientos antiterroristas. Yo, de entrada, te digo que en toda la zona yo no conozco un solo país musulmán democrático. Entonces, ya si partimos de eso, pues ya tenemos un problema. Luego es que estamos hablando, o sea, estamos hablando, por ejemplo, en el caso de los bebés que tú hiciste, estamos hablando que cuando entró el ejército israelí en un kibbutz al lado de Gaza, descubrieron 49 bebés que habían sido degollados y decapitados. Es que estamos hablando ya de palabras mayores. Estos animales humanos, es que no sé cómo alguien puede justificarlo. No sé cómo Borrell puede tener la cara dura de encima justificar o criticar las acciones. Hay que pensar que estamos hablando de un país en el que se han matado a mil personas y que ya hay tres mil y pico en los hospitales. Estamos hablando de un país en shock. Alguien comparó ayer, por ejemplo, si a nivel población y muertos comparamos Israel de seis millones con Estados Unidos y el tres de los atentados de las Torres Gemelas, pues el atentado que ocurrió este fin de semana, el sábado, equivaldría a haber matado a 200.000 americanos. Es que realmente es algo que es muy importante. La vida en Israel tiene mucha importancia. Recordemos hace ya 15 años, cuando se secuestró, o cuando jamás secuestró a un soldado israelí, pues Israel cambió a más de mil personas por un solo soldado. Esa situación... Estamos hablando de conflictos. Claro. Hay una cuestión muy curiosa y es que es la primera vez que se ve a los muertos judíos, porque Israel nunca ha dado imágenes de sus muertos, mientras que los palestinos exhibían a sus muertos, terroristas muchas veces, para decir que malo es Israel. Sin embargo, Israel nunca lo ha hecho. Y esta vez lo han hecho los asesinos, para presumir y sembrar el terror, matando bebés. Bueno, es que son así, son animales, como dices. Humanos relativamente, animales con turbante y un corán en la cabeza. Bueno, un corán tampoco, las órdenes de mata, que vas a ir al paraíso. Pero esto es un problema ahora, con 130 rehenes, pues esta especie de chantaje permanente, mato a menganito, que ya lo conoce la gente en la televisión, si tú no sueltas, pues anda que no habrá presos ahora de entre los terroristas que ha capturado Israel. Sí, ahora tenemos el problema de cómo se va de aquí para adelante. Evidentemente, Israel está atacando Gaza. Obviamente, los puntos en los que sabe que Hamas tiene sus centros, pero el problema que hay con Hamas y en el sur del Líbano, con Hezbollah, es que todos los centros de almacenamiento de cohetes y material bélico se colocan debajo de colegios, debajo de hospitales, debajo de edificios civiles, en edificios en los que están, por ejemplo, oficinas de la ONU. Entonces, ¿qué es un problema? Pero es que el segundo problema es qué tiene que hacer el ejército israelí. Entrar en Gaza sabiendo que hay más de 100 rehenes, niños, mujeres, bebés que están ahí y que van a acabar matando, es el problema que hay. ¿Qué pasa a partir de ahora? Es muy difícil. A mí, desde luego, no me gustaría estar ni en el punto de decisión, ni siquiera cerca de él. Hablábamos el otro día con la vicealcaldesa de Jerusalén y decía durante dos días, no ha sido ni dos días, pero en fin, para una parte de la opinión, la gente presumirá de buenos sentimientos con nuestras víctimas. Dentro de una semana dirán que nos excedemos en la venganza. Bueno, no han tardado ni una semana. Ya está diciendo ataques desmesurados, pero si acaba de producirse la masacre y ya están criticando al que se venga. Pero vamos, es que no es venganza, es que es justicia, porque habrá que perseguir a los asesinos. Ya están criticando. Ayer he leído, bueno, hay un editor en El Mundo alucinante, diciendo que ¿por qué no van a dar dinero a los palestinos, pobres palestinos? ¿Que ese dinero se lo dan a jamás? O sea, no se lo dan a los palestinos. Los palestinos viven miserablemente en un campo de concentración iraní, que eso es Gaza ahora. Mira, es muy sencillo. Desde el año 2021 hasta 2024, el presupuesto para 2024, la Unión Europea ha regalado a Gaza y palestinos 1.2 millardos de euros. Muchísimo dinero. Dinero que llega ahí que nadie controla, que nadie sabe, que nadie audita. España mismo, España ha dado muchísimo dinero. España ha comprometido 200 millones de euros para ayuda a Gaza y a los palestinos, que nadie controla. Yo, hasta hace dos meses, era diputado en mi diputado Balear. Yo, cuando se decidieron dar ayudas a Gaza y palestinos, yo personalmente puse una propusión no de ley al Partido Socialista que en aquel momento gobernaba para que simplemente se respetase el hecho de dar ayudas a organizaciones reconocidas por el Estado español. Solo eso, no quise ni siquiera decir que se controlasen. Pues PSOE, Independentistas y Podemos me dijeron que era un racista. Eso es bueno. O sea, ¿por qué? Porque España distingue racialmente a las organizaciones que reconoce. Mira, voy a ir más lejos. Creo que en realidad el problema fue que pedí que fuese el gobierno de España el que controlase. Y claro, como había un gobierno socialista e independentista, me parece a mí que el hecho de ver España en esa frase hizo chirriar a mucha gente. Efectivamente. Dice, se empieza en España y se acaba en Sefarad. Mal asunto. No lo toleramos. En fin, bueno, Maxo, mucho ánimo por supuesto a todas las comunidades judías en España, a la federación en la que tú eres el secretario general y desde luego que los españoles de bien, los que odiamos el terrorismo español, bueno, o vasco o español, por supuesto que estamos contra los terroristas islamistas. Mucho ánimo y adelante. Muchas gracias por tu llamado. Hasta luego. Buen día a todos. Hasta luego. Bueno, de la República de los malvados vamos a la de los tontos. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto y en tu casa lo tienen que saber porque aquí Santiago González, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues mira, Carlos Enric colgaba ayer un tuit con una hipótesis interesante a partir de los hechos de la realidad. A día de hoy y en espera de que se entreviste el viernes con sus socios golpistas, el candidato Sánchez tiene estrictamente los apoyos de sus diputados a su investidura. Cero apoyos ajenos. Y decía que Feijó los hacía perder el tiempo con sus 172 apoyos. Oye, ¿qué me dices de la Marichús, Doña Maritornes? Con la llave en la faltriquera, con la llave de la despensa, yendo a Aitor al del trator. Es para... Enseñándole el pico de la enagua, vamos. Sí, sí, sí. Ante todo las ideas, ante todos los valores morales. La convivencia, la convivencia. A ver, que venga la de Hacienda. ¿A cómo está el kilo de convivencia hoy? Sí, pues mira, te lo ponemos a tanto. Eso es. Bueno, y escribía Enric, una opción que se está barajando hace días es que si el presidente en funciones no tiene atada y confirmada la investidura, no habrá sesión en el Congreso para evitar, según ellos, el bochorno y la humillación pública del candidato. Sería bonito para que nos vamos a engañar, pero el bochorno y la humillación pública ya la había digerido cuando se hizo sustituir por Oscar Puente en la investidura de Feijóo. Oye, ahora entiendo, ayer insistía mucho Feijóo, que claro, es el que más lo está viviendo en primera persona, en que Francina se niega a dar una fecha de investidura. es que cada vez está más claro que estos piensan que el pastelero loco puede hacer cualquier cosa. Pero está loco, o sea, claro, es que además la información que damos, sabes que Cándido el malo, Pumpido, nos ha hecho el honor de prohibir libertad digital en el resumen de prensa del Constitucional. Estamos muy orgullosos de que semejante fascineroso nos siga con ese afán. Seguiremos publicando todas sus fechorías. Pero esto explica también hasta qué punto claro, con que Llarena o la Sala de lo Penal del Supremo pongan una cuestión de inconstitucionalidad que es casi obligada con respecto a la amnistía ya no puede ser inmediata. A Cocomocho ya no le vale porque Cocomocho quiere llegar ahora. La quiere antes, sí. La quiere antes, pero claro, cómo vas a dar antes de que sea legal. Total, que es que yo cuanto más lo veo más difícil veo que salga lo que los otros han pedido. Lo que han pedido es vamos todos a la calle como si fuera Tarradella, es decir, persona decente pero en indecente. Es que no hay tiempo. No hay tiempo, efectivamente. O sea que a lo mejor esa es la explicación, ¿eh? Y no vamos a ver a Francina con su combinación por la mañana, a lo mejor ya no la vemos, porque como vayamos a elecciones y la pierda, esta pierde la presidencia como yo me quedé sin abuela. Sí, 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 vamos. Bueno, Antonio Maestre en su mejor estilo cargaba contra Israel por su respuesta al ataque terrorista de Hamas. Hamas, escribía, cometió un atentado terrorista del mismo modo que Israel los comete de manera sistémica. Aquí, este venguado ha querido, ha debido decir sistemática, pero en fin. El interpelante de Oscar Puente en el AVE de Valladolid ha sido detenido por la policía por coaccionar a una mujer y por allanamiento. Según Carlos Martín Eduardo, rearán por pelmazo y por molestar a un diputado gubernamental. Debería haber intentado un golpe de Estado o robado fondos públicos y le habrían mandado un negociador en vez de a la policía. Toro Sentado escribía sobre una reciente intervención de Pilar Rahola. Estoy escandalizada por la degradación, la deshumanización y la inmoralidad de determinada izquierda ante la matanza de jamás. Son los mismos que decían que no había prisioneros en la Siberia de la Unión Soviética. No podemos estar más en las antípodas, decía Toro Sentado, pero no le quito ni una coma. Y yo, en fin, razón que le sobra. A mí esto me ha pasado un par de veces con Pilar Rahola y siempre era con respecto a Israel. Se ve que en este asunto es donde concentra todo su sentido común. Perdóname, Santi, he analizado muy a fondo, he estudiado este fenómeno y esta es mi conclusión. Para Rahola los judíos son los españoles. O sea, para Rahola España es Israel. Ella es una antisemita, pero los judíos somos nosotros los españoles. Entonces Israel es un país ejemplar porque tiene un buen ejército. ¿Tú te acuerdas que la fantasía de los separatistas catalanes, la de Puyol, era convertirse en el Israel del Mediterráneo, de la otra punta? Hasta el punto que un tío que llevaba las cosas de organizar un ejercitillo de esta pandilla de cobardes y ladrones no van a hacer un ejército si roban los suministros. Bueno, pues esta era obsesión, siempre ha sido obsesión. Judíos, no, porque sois ladrones, o sea, Puyol no era ningún judío, era un ladrón que estudió además en el colegio alemán en la época nazi, en los años, en principios de los años 40, o sea, que es que es, es que, pues, así es, Rahola es una antisemita, pero para ella los judíos somos los españoles, que si recuerdas es lo mismo que decía Sabino Arana, que somos una raza inferior los españoles porque estamos bastardeados de judíos, es lo mismo. Bueno, me parece un poco apurado, pero en fin. He hecho lo que he podido, pero bueno, me parece bien. Pedro Otamendi colgaba una foto de los líderes de Hamás. La cúpula de Hamás celebra el ataque a Israel desde su lujoso hotel de Catar. Ellos en Catar y la población civil de escudos humanos en Gaza. Es que siempre ha sido así, lo decía tu anterior entrevistado, ¿no? Los depósitos de armas jamás los tiene siempre debajo de mezquitas, debajo de hospitales, debajo de escuelas. O sea, y cuando se atacan por parte del gobierno del ejército israelí, o sea, están atacando escuelas, mezquitas, etcétera. El problema de Oriente Medio lo resumió de manera ejemplar Golda Meir con una frase que ayer colgaba en Twitter Luis Soler. Habrá paz cuando los árabes amen más a sus hijos de lo que odian a los nuestros. Es perfecta. Y no cobren por odiar a los hijos de los judíos. Porque es que viven de eso. O sea, esta es la tragedia. A ver, una noticia. Maite Rico daba cuenta de que el abogado del Estado acudirá al rescate de Irene Montero recurriendo al Tribunal Constitucional la condena del Tribunal Supremo a la ministra. Tiene tan poca vergüenza que se paga el proceso a nuestra costa. ¿Poca? Maite. Pedro Pineda Celis traía a colación una cita de Pilar Alegría que decía no vamos a aprobar nada que no sea constitucional. Nunca lo hemos hecho. Nada. Dos estados de alarma el cierre del Parlamento el nombramiento de Rosa María Mateo como administradora única de Radio Televisión Española el nombramiento de Pablo Iglesias e Iván Redonda en el CNI. Bueno, y el surtido la ensalada la ensaladilla rusa como decían la primera vez que yo llegué a Madrid me hizo gracia porque había un bar que se llamaba El Comunista puesto en la dictadura y entonces para una ensalada decían ¡Una soviética! Y entonces te traían la ensaladilla rusa que era famosa en el local Bueno, pues esto es la ensaladilla rusa la soviética de amnistías viste ayer a Barbies astronauta allí con Ada Colau y otras en el paro porque han perdido las elecciones y tal presentando presentando una purrosalda de amnistía que va para cualquier separatista violento todos serán amnistiados y la policía por perseguirlos los terroristas de los CDR y tal pues esto los periodistas malos y sobre todo los policías serán castigados bueno esto es lo que entiende esta pobre por juristas expertos sí nos lo hicieron el informe de ayer que qué disparate madre mía hoy el país lo da como los expertos constitucionalistas como que expertos pero como que expertos y lo primero que hizo el el Xavier Vidal que ha estropeado su vida por no llamarse Sabiera sería ya directora del país en lugar de bueno Pepa Pepa bueno bueno dice los los 22 22 sentencias una por una las han recogido anteayer fue Javier Gómez de Liaño ayer en el país también uno repasaba no hay una sola sentencia que tenga ninguna referencia a la amnistía que proponga esta pandilla ni una todo es mentira absolutamente todo todo bueno pero además es que dice poner como principal asunto la falta de proporcionalidad en 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 los jueces que juzgaron esto dice pues sí pues sí es falta de proporcionalidad porque quitaron el delito de rebelión para sustituirlo por sedición que es más que claro claro que hay falta de proporcionalidad la ensoñación de aquel canelo y de los de Marchena y sus unánimes que lo dejaron en sedición es igual también se han cargado la sedición la rebelión y todo y van a hacer ministros a todos o sea que pero vamos que de qué sirvió bajarse los pantalones o alzarse las togas para esto pues para esto de nada de nada de nada bien Antonio Mautor incluía en un grandioso ejercicio de alteridad a saber lo de vincular jamás con posibles socios del gobierno de Sánchez es una de las cosas más deleznables que he visto en política en muchos años la corriente ideológica creada por el PP el sudapoyismo es decir da igual lo que hagas y lo que digas mientras consigas tu objetivo es sencillamente una basura de dimensiones astronómicas qué vergüenza da todo esto parece que habla de Sánchez exacto parece que habla de Sánchez es que es una descripción perfecta perfecta no no pero es que ya cuando todos estos toda esta gavilla habla de las mentiras de Feijó dice pero cómo puede ser pero cómo pueden ser tan refractarios a la realidad a los hechos a la evidencia a los vídeos ayer caído en mis manos un vídeo en el que se veía a Sánchez y a Feijó y Feijó le reprochaba que hubiera llamado piolines a los cuerpos de seguridad del estado encargados de hacer frente al golpe en Cataluña y entonces él con una plomo extraordinaria dijo es mentira el autor del vídeo colgó la imagen de Pedro Sánchez de pie junto a su escaño diciendo porque ustedes envían a los piolines etcétera etcétera y es que no no es asombroso lo de este tío no lo hemos visto nunca porque Felipe mentía con cierta donosura sevillana Zapatero mentía en plan alunado como Zumbao de cuentanubes cosas así aunque todo viene de ahí del siniestro zapatoso zapatiesto pero este es que miente con lo que acaba de decir medio minuto antes exacto exacto no no es cualquiera al mentir calibra la inteligencia del interlocutor a ver como se la cuelo no este no este es igual o sea miente sin necesidad bueno yo creo que nos toma por idiotas a todos que esto propio del psicopata por principios manipulables pero siempre en esto de considerar como idiotas a los demás hay una autodeclaración de idiotez propia bueno mauso y yo se ponía escéptico vaya puta presidencia de europa se está pegando sánchez jo 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 yo creo que es el único caso en la historia de estas presidencias que lo va a aprovechar alguien para ser más irrelevante de lo que ya es en la misma línea álvaro nieto confesaba siento vergüenza como español de que nuestro país no esté en la declaración conjunta contra jamás de eeuu reino unido alemania francia e italia si nos han excluido pese a presidir la unión europea malo si nos hemos negado a firmar esa carta peor una vez más el gobierno español arrastra los pies ante un grave conflicto internacional es tristísimo bueno es que diga lo que diga el mautor este o no sé o aligator o como sea es que el problema de fondo es que medio gobierno está con los terroristas y de huella bebés abiertamente o sea pero abiertamente es que fueron a la puerta del sol podemos más podemos sumemos que es la misma basura potemos estaban allí defendiendo a los terroristas si 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 bueno menos menos yo leíte nacillas que no fue porque está la mujer todavía aprendiendo a nadar y guardar la ropa bueno pero se plantó a defender a los terroristas de los cdr si 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 o sea que aquí cada cual tiene en fin diversidad de funciones si pues nada finalmente alt-right españa daba una una información impresionante libro de texto de cuarto de la eso en colegios de la comunidad de madrid box es un partido ultranacionalista xenófobo autoritario y populista podemos es el partido de la juventud y del afán de regeneración de la vida política del país estudian los chavales de 15 años en el colegio de una comunidad autónoma gobernada por el pp y con competencias propias para que luego volváis a hablar del voto útil y no sé qué bueno hay que decir esto es verdad sucede en toda España el problema es que las editoriales están tomadas por estos amigos de la eta y del golpe de estado y de la y bueno y de siberia estos son los niños del gulag si si en fin pues nada muchas gracias Santi hasta mañana hasta mañana que será otro día pues si les duele algo es muy normal Ibudol a ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar ni agua Ibudol el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor también Ibudol en comprimidos adultos y niños a partir de 12 años al dolor Ibudol tenía que ser de Kern Parma lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos bueno Silvia vamos a recordar los oyentes ya nos están mandando por cierto muchos mensajes sobre la famosa ola de calor que antiguamente llamamos verano o fin de semana porque esto apesta a fin de semana a fin de agueducto que hace mucho calor en Canarias y entonces en Badajoz pero que me cuenta y no hay aire acondicionado porque seguro que él en su oficina como se llama polo pilo no sé cómo se llama poli 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 traumatismo craneal habría que detectarle hace falta tener cara dura pero vamos a ver pero cuando no ha hecho ese clima en Canarias ¿a dónde se va la gente de vacaciones en el otoño y en el invierno todo el invierno pero dónde hace calor el único sitio de España donde hace calor en invierno es Canarias lo están descubriendo ahora yo estoy muy preocupada Federico lleva Yolanda Díaz callada desde el sábado no habló en Luxemburgo no lo hizo ayer tampoco en la presentación del documento de su propio partido sobre la amnistía y yo me pregunto ¿de verdad la está apartando Sánchez porque en realidad molesta al gobierno o se han repartido los papeles poli bueno poli malo yo siento siento romper esa afónica esta afónica porque les vio echar sabes que es muy violento Sánchez les tira el móvil a sus siervos y tal entonces como metió cuando se ha puesto a hablar de la amnistía y luego sobre todo de lo de Jamás entonces Sánchez que por supuesto a él le da igual que maten le huellan él es un psicópata puro pero siempre se delata porque es que es tonta el astronauta es que es tonta y entonces que ahora le ha dicho cállate porque no parecemos policía bueno y policía malo hacemos policía malo y policía tonto y esto así no vamos a ningún lado porque es verdad que son tres días ya sin abrir el pico el tucán a ver si mañana nos dice algo en los corrillos que se suelen hacer en la fiesta nacional a ver si yo creo que puede no puedo hablar no puedo hablar ausina amase fuerte bueno teléfono el de todos los días 648 91 92 60 a la tertulia es la mañana es radio v Gracias por ver el video.